Buenas tardes, cuando son las seis de la tarde con veintinueve minutos, volvemos aquí a los periodistas. Alejandro, ¿cómo te sentiste en la entrevista con el secretario de Hacienda? Bien, bien, pues es un... fíjate que así como yo lo imaginaba, no tenía el gusto de conocerlo, pues es un personaje en apariencia tímido, lo es, es un personaje tímido, muy concentrado en sus temas. Casi los secretarios de Hacienda pueden ser una mezcla de economista con jefe de relaciones públicas de sí mismo, y el secretario Herrera no es ese tipo de personaje, es un personaje más bien, para decirlo en el lenguaje más coloquial y que corresponda a mis años, pues más bien una especie como de nerd, digamos, más nerd, más un personaje muy clavado. Me imagino que ha de haber sido un tipo muy en clases, un personaje clavado en sacar la talacha, estar estudiando para un día como hoy, Álvaro, para un momento como el día de hoy, porque eso es lo que ha hecho toda su vida. Ahora, no hay que olvidar que Arturo Herrera sustituyó en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México con López Obrador a Gustavo Ponce después del escándalo de este secretario de Finanzas, lo sustituyó en una situación muy compleja también en medio del baculeo a López Obrador y sacó muy bien el trabajo en la Secretaría de Finanzas y ahora, por supuesto, después de la renuncia del primer secretario de Hacienda, pues toma la batuta, toma la estafeta, Arturo Herrera. Hay un capítulo muy interesante donde dice López Obrador, me dijo Carlos Urzúa que me esperara a fin de semana para presentar su renuncia y le dice a López Obrador, no, hoy, un martes creo fue la renuncia. No, de una vez, vamos. Y luego entra Herrera y sí hay un chipote en el tipo de cambio, hay un chipote pero tiene bien luego una corrección porque también es un personaje que tiene una vinculación con ese sector, con el sector económico y financiero del país. Pues sin más, Álvaro, si te parece, vamos a escuchar esta primera parte de la entrevista que tuvimos el viernes con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Bueno, qué gusto estar con el secretario de Hacienda de México, Arturo Herrera. Muchas gracias por recibirnos a los periodistas aquí en su despacho. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. Pues al contrario, secretario, usted es el primer secretario de Hacienda no neoliberal y le ha tocado enfrentar esta circunstancia tan crítica en términos económicos o si es neoliberal. No, yo tengo una formación muy ecléctica tanto académica como en mi vida profesional y es justo lo que me parece que se necesita ahora, tener una visión amplia, poco ligada a ortodoxas y tener mucha cintura para ir ajustándose dependiendo de cómo va desarrollándose esto, que es una situación extraordinariamente inusual. Hay un momento complicado para millones de mexicanos y también es un momento complicado, me imagino, para usted porque carga el peso de millones de mexicanos que están esperando y esperanzados en la recuperación, en el famoso rebote, como sea la palomita de Nike o sea la Veo. ¿Qué va a pasar ahí, secretario? ¿Cómo va a responder usted a esos millones de mexicanos? Mira, estamos ya viendo un rebote afortunadamente en algunos sectores y en sectores en los que nosotros habíamos querido impulsarlos de manera inmediata. Uno de los sectores que era central para nosotros era el de la construcción y había diversas razones. Uno, el sector de la construcción es lo que en la jerga económica se llama un sector adelantado. Eso quiere decir que cuando la economía crece, crece un poquito antes que el resto de la economía empiece a despegar. Cuando la economía se va a desacelerar, se desacelera antes. Entonces es un sector que necesitamos que vaya en la dirección correcta. Pero también hay otras razones. Es un sector que arrastra muchas otras actividades. Pero además los trabajadores de la construcción tienen por su naturaleza trabajos que son eventuales. Es decir, trabajan en una obra, después van a otra. Y por lo tanto es muy difícil pensar que tienen acceso a la seguridad social, etc. Cosas que les pudieran, uno pensar que les permite paliar una crisis como esta. Se habían perdido 260 mil empleos formales en el sector de la construcción. El peor día fue el 22 de mayo, si no mal recuerdo. Del 22 de mayo para acá se han recuperado alrededor de 71 mil empleos ya en el sector de la construcción. O sea, eso ya se puede considerar un rebote pequeño, pero es rebote. Así es, pues ni tan pequeño, 70 y tantos mil empleos claramente, sí, formales en el sector de la construcción. Debe haber otros empleos no formales en el propio sector de la construcción. Entonces este era justo uno de los motores que nosotros queríamos que fuera parte de la recuperación. Había dos más, el de la minería y el de las armadoras. Las armadoras tenían una lógica diferente. Nosotros ya pensábamos que el nuevo tratado de libre comercio es algo que teníamos que explotar para el crecimiento del país en general antes del COVID. Y todo el proceso de cómo irnos reconectando con Estados Unidos y con Canadá, que iba a requerir seguramente un poquito de cabildeo para ver qué empresas venían y invertían en México. Quedó en un impas durante la parte más aguda del aislamiento. Pero había un reto que nosotros estábamos muy, muy conscientes y que no es tan obvio. La pandemia pegó antes en Estados Unidos y en Canadá y por lo tanto ellos cerraron antes que nosotros. Pero a ciclos similares esto también implicaba que iban a abrir antes que nosotros y que iban a requerir proveedores de autopartes. Y si nosotros no estábamos listos ahí, pues las iban a buscar en otro mercado. Entonces nosotros sincronizamos la apertura en la industria de las armadoras con la apertura en Estados Unidos. Entonces ya hay signos que van en la dirección correcta. Va a haber necesidad de dos o tres cosas adicionales que vamos a tener que implementar con muchísima responsabilidad en las próximas semanas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, probablemente lo más importante es reconocer que este no es un regreso a febrero, a marzo o a enero. Las actividades económicas van a reabrir en condiciones diferentes. Tendrá que haber espacio, tendrá que haber de todas formas algún tipo de distanciamiento social. Probablemente los trabajadores que estén en edad o con algunas como movilidades que los pongan en una situación de riesgo no deberán regresar de manera inmediata. Los restaurantes van a tener que tener espacios muchísimo con mayor distancia entre mesa y mesa. Y si no somos cuidadosos de eso, el peor riesgo para la salud, pero también para la economía es que hubiera un rebrote serio. Lo otro es, y es algo que estamos trabajando muy fuertemente todo el sector financiero, incluyendo el Banco Central, es asegurarnos de que hay liquidez suficiente para que las empresas tengan recursos para invertir en el proceso de reapertura. Hay indicadores por parte de las calificadoras, por parte de los bancos, tanto los locales como los internacionales, los propios organismos internacionales que tienen estimaciones muy semejantes sobre el desplome económico de México en este año de 2020. Algo que viene inclusive previo a la propia emergencia sanitaria. Y hay quienes dicen que México vive un desastre económico. ¿Vive México realmente un desastre económico, secretario? No, quien vive un desastre económico es el mundo. Ojalá fuera un problema nada más de México. Yo recuerdo en enero pasado cuando hablaba con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, con Cristalina Georgieva, ellos estaban esperando en ese momento que alrededor de 170 países del mundo iban a tener no solamente un crecimiento, sino un crecimiento del PIB per cápita. Tres meses después, nada más, en abril, en el estimado que dieron en las reuniones virtuales de Primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario, estaban esperando una caída para 160 países en el mundo. Es la primera ocasión en donde va a haber una caída de la actividad económica de los países desarrollados y de los países en desarrollo al mismo tiempo. Normalmente no están sincronizados los ciclos y siempre hay alguien que está creciendo. Aún durante la Segunda Guerra Mundial hubo países que estuvieron creciendo. Asociados a una economía bélica, producción de armas, etcétera, pero hubo países que en su conjunto eran más los que crecían que los que no estaban creciendo. Esta es la primera ocasión desde la crisis del 29 donde la economía enfrenta un riesgo similar. Entonces sí es una crisis de proporciones mayúsculas. Es primero que todo una crisis de salud. Y en eso es lo que a mí me parece que todas las naciones, y por las naciones me refiero no nada más a los gobiernos, sino a los ciudadanos, hemos sido muy claros en el tendido de que lo que se tenía que proteger era la salud de las personas. Y por eso decidimos cerrar la economía. Es imposible pensar que hubiera una contracción del tamaño que hay en la economía global y que no haya grandes protestas. Y es porque todo el mundo estamos muy conscientes de cuál era el escenario alternativo. Haber vivido o haber visto las tragedias que llegaron a pasar en Nueva York o en algunos lugares de Europa, yo creo que nos dejó claros a todo mundo que teníamos que ser muy cuidadosos. Había otra característica importante, y es que esto es extraordinariamente duro, pero iba a ser relativamente temporal. A diferencia de otras crisis donde hay que esperar a que la economía procese todos los desajustes que hay y pueden tardar mucho tiempo, esta es una crisis por diseño. Se decidió cerrar un día, el primero de abril se cerró la economía mexicana, el 23 de marzo se cerraron las escuelas, pero estábamos esperando igualmente una recuperación así de ordenada. Hay un proceso claro, es decir, ahora en México muy esquemático incluso, cuando los estados empiecen a pasar del semáforo rojo al estado naranja, van a empezar a abrir algunos sectores y así en lo sucesivo. Entonces, hay una parte de todo este proceso que va a permitir que la recuperación sea relativamente rápida, no tan rápida como fue el cierre de la economía, pero relativamente rápida. La famosa palomita. La famosa palomita, pero todavía hay algunas incertidumbres. Y una de las incertidumbres radica en si vamos a ser los mexicanos en su conjunto capaces de mantener la disciplina, es decir, hay gente que va a ir a trabajar, que va a salir, pero tendrán que mantener la sana distancia, mantener cierto tipo de precauciones. Si lo podemos hacer, yo creo que vamos a poder tener una recuperación exitosa relativamente asumiendo que venimos de una situación muy difícil. Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas, en esta primera parte. Vamos a ir a un brevísimo corte y cuando volvamos, continuamos con la entrevista. Son las seis de la tarde con cuarenta y cinco minutos. Volvemos a Los Periodistas, Alejandro. Sí, vamos a la segunda parte de la entrevista con el secretario de Hacienda. Le preguntamos, le pregunta Álvaro directamente, oiga, venimos de un año, el año pasado, sin crecer y luego ahora se nos atraviesa esto. ¿Cuáles son los planes para lo que viene? Vamos a escuchar. Ya había signos de crecimiento insuficiente, pues realmente estancamiento, antes inclusive de la emergencia sanitaria. El año pasado nada menos, crecimiento cero. Y en buena medida hay quienes le atribuyen a las decisiones del presidente López Obrador desde la propia cancelación del aeropuerto en Texcoco, pues el enviar señales para que no haya inversiones en México. ¿Qué tanto tiene razón ese acerto de que por decisiones del presidente la economía está como está? No, mira, yo creo que eso era una exageración. El año pasado fue un año muy difícil para la economía mundial, nada comparado a lo que estamos pasando ahora. Las discusiones tan serias que tuvimos el año pasado, palidez en frente a lo que estamos viendo. Y lo que hubo el año pasado fue una desaceleración brutal a nivel mundial, sobre todo asociada a los conflictos comerciales internacionales. Hubo un número muy importante de países que cayeron su crecimiento, o que hubo una disminución. Y yo siempre les decía cuando me hacían una pregunta como esta, que debe haber sido muy, muy seria la decisión de cancelar la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México porque afectó a Alemania, a Francia, a Estados Unidos, a China. Entonces había un contexto internacional que iba muchísimo más allá de lo local. Lo que sí nos tocó vivir y es parte de lo que estamos pasando hoy en México es una coincidencia muy desafortunada de tres cosas. Una, había una desaceleración cíclica de la economía mexicana. Es decir, todas las economías tienen periodos de expansión y luego periodos de relativa retroceso alrededor más o menos como de una tendencia. O sea, si uno viera el desempeño de una economía típica, es como si sobre una línea, o sea, porque hay un crecimiento en general, viera fluctuaciones así. Ese es el ciclo. Y nosotros habíamos empezado la parte alta del ciclo en 2010, me parece. Tenemos uno de los ciclos más largos. Ya tocaba tener una especie de desaceleración. Entonces, pues, con esa desaceleración cíclica coincidió el conflicto comercial de Estados Unidos y China, ¿no? Este, que fue lo que dominó el 2019. Y cuando parecía que ya estábamos empezando a salir de estas cosas, viene el COVID. Entonces, es una coincidencia extraordinariamente desafortunada. Y estas tres cosas es lo que están marcando, sobre todo esta última ahora, lo que está marcando el desempeño de la economía mexicana en estos momentos. Hay, sí, hay una especie de desencuentro con el sector privado mexicano entre los cambios. Hay un cambio de paradigma, evidentemente, y hay un cambio de modelo también. Y eso, pues, ha generado un desencuentro con una parte importante del empresariado mexicano. Aunque hay alguno comprometido, hay otro que está en retener la inversión. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Porque, pues, el país necesita la inversión privada, tanto como la pública, por supuesto. Más que la pública. La inversión privada es casi siete veces más que la pública. La pública es muy importante, es muy importante también en el tipo de servicios que hay detrás de la inversión pública, escuelas, caminos, aeropuertos. Pero la inversión privada es casi siete veces más que la pública. La pública a veces detona la inversión privada. Tampoco es que vayan por vías completamente separadas. Pero justo eso que estás diciendo es lo que yo he asumido ahora como una de mis responsabilidades. Mis responsabilidades no es nada más la conducción de la política económica, fiscal y financiera del país. Es también asegurarme de que contribuyo a construir puentes de entendimiento con el sector privado. Hay una parte del sector privado con la que nosotros dialogamos de manera natural, permanentemente, sobre todo el financiero, etc. Pero justo tuve yo una reunión con la CONCANAC, una reunión virtual ahora, como son todas. He tenido reuniones con el Consejo Mexicano de Negocios, con las asociaciones de constructores, etc. Y yo tengo muy claro que para lograr que haya confianza se necesita establecer un diálogo productivo, fructífero y donde estemos hablando un lenguaje común. A mí me parece que a veces los problemas han sido de carácter semántico, pero ahí es tal vez donde esa formación heterodoxa mía me permite hablar el lenguaje de los financieros y hablar el lenguaje que a veces se utiliza en el gobierno y hablar otro tipo de lenguajes. Entonces, así es que mi función no es nada más a veces ser puente, sino también ser una especie de traductor entre los distintos actores de la economía. ¿Se siente usted que proyecta confianza a los inversionistas, a los hombres del dinero, o los que invierten en el país, lo ven con respeto, lo ven con certeza por las decisiones que usted toma? ¿Y qué tanto también esos puentes que usted tiende a veces no se tambalean con alguna declaración del presidente López Obrador? No, mira, con respecto a lo primero, yo creo que sí estoy convencido de ello, pero no porque esto se haya dado por generación espontánea. Una de las cosas que yo no hago es nunca miento. Si hay algo que no podemos hacer, a lo que no podemos comprometerme, no lo digo. Segundo, las cosas que implementamos desde la Secretaría de Hacienda tienen cierta lógica, están basados en números, son procesos bien pensados y compartimos la naturaleza de ello con los distintos actores. Podrá ser que en algún momento alguien no coincida con ello, pero hay claramente argumentos detrás de lo que nosotros hacemos. El presidente López Obrador tiene un estilo muy directo de decir las cosas, que es el estilo natural de alguien que ha pasado la mayor parte de su vida en la oposición, excepto el último año y medio, y tiene una forma extraordinariamente eficaz de comunicarse que empieza a las 7 de la mañana. Pero una comunicación tan directa implica también que a veces puede recibir una pregunta para la que él podría no estar preparado. De tal forma que cuando yo me despierto ya se marcó el tono de muchas cosas en el día. ¿Literalmente? A veces me despierto antes, pero sí me suelo despertar con mensajes que me dicen, ¿se dijo esto o alguien preguntó esto? Y algunas cosas son cosas que no había tema de fondo. Mira, una de ellas, te voy a decir, la que es más obvia es los bancos de desarrollo tienen dos vehículos adentro, son como holdings, pero tienen dos vehículos adentro. El más importante es el que le prestan los gobiernos para proyectos de desarrollo, presas, carreteras, créditos para el desarrollo social, agricultura, etc. Y tienen un vehículo que en principio era más pequeño antes que le prestaba directamente al sector privado. Esto es lo que es el IFC en el Banco Mundial y es lo que se llama el BID Invest ahora en el BID. Alguien le hizo una pregunta, hará unas semanas al presidente, refiriéndose a un crédito del BID, se le olvidó el último pedacito que era el BID Invest y el presidente pensó que era un crédito que se había aprobado sin que... y es un tema estrictamente de semántica, pero para cuando yo lo reconocí eso ya, ya había tomado vuelo. Hay otros momentos más rudos. El presidente suele ser muy directo, tiene todavía el tabasqueño muy montado y luego se dirige directamente a ciertos sectores y les dice, oigan, ¿saben qué? Esto va a cambiar, porque además hay un mensaje que dar. Me llama mucho la atención que hoy Joseph Stiglitz, por ejemplo, habla de... le dice al mundo, hay que abandonar ya la medición del PIB y comenzar a medir bienestar, que es un discurso del presidente de los últimos dos años. Y luego leo uno a Paul Krugman en el mismo discurso ya de decir, es que no es el PIB. O sea, ojalá... le planteo esto porque hay un entendimiento del sector privado de que esto realmente está cambiando y que tiene que engarzarse con la nueva realidad o hay que trabajarla, secretario, y a eso se refiere usted con este diálogo. No, yo creo que hay que trabajarla, pero a mí me parece que ya había una preocupación muy profunda en el mundo en el sentido de que además de estas cosas que habíamos mencionado de crecimiento y el comercio internacional, la otra preocupación, probablemente la preocupación tenía que ver con la inequidad y con la desigualdad. Y la inequidad y la desigualdad tienen muchas caras. Ahora estamos viendo una cara que se manifiesta con posturas racistas en Estados Unidos, ¿no? Pero esa era la gran preocupación y claramente es algo que el presidente López Obrador recoge cuando piensa, por ejemplo, el PIB. El PIB no me ayuda a medir el bienestar de la población si solamente lo mido por el crecimiento medio porque hay una gran dispersión. Era una preocupación que por razones distintas empezó a aparecer hace 15 años. Richard Lallar, uno de los economistas más importantes del Reino Unido, escribió un libro que se llama Happiness, la felicidad, ¿no? Que decía, mayor ingreso no necesariamente se está traduciendo en que la gente es más feliz. Y está pensando en los países desarrollados. Y él tenía una tesis muy específica. O sea, él podía ir viendo cómo, en la medida en que iba aumentando el ingreso per cápita, iba aumentando una sensación de bienestar en la población en los países desarrollados hasta que llegaba a un punto, ¿no? Y en ese punto sí había mayor ingreso, pero había contaminación, había estrés al ir al trabajo, traslados de dos horas, etcétera. Pero también decía, pero cuando estás creciendo sobre una base muy pequeña, cuando la gente está saliendo de la pobreza, cuando la generación anterior no había tenido acceso a la educación universitaria, ahí sí juega un rol, ¿no? Entonces, es una preocupación que me parece está en todos lados y ha venido cambiando el discurso y la conversación a nivel global. Sí, Pablo, el secretario de Hacienda, de cómo la desigualdad, la pobreza, sí es una preocupación global ahora. ¿Qué te pareció, Alejandro Páez, para el lado? Sí, interesante. Retoma el tema de la desigualdad. Lo que sucede, Álvaro, es que es una crisis inédita. No ha habido un secretario de Hacienda en la historia, al menos reciente de México, que se enfrente a algo como lo que se está enfrentando el actual secretario de Hacienda. O sea, es una tormenta global que se empareja, como él lo explica, con un estancamiento cíclico de la economía mexicana. Esto provoca lo que estamos viendo. Así es como él lo está explicando. Así explica lo de, cuando le preguntas tú sobre 2019, lo explica cómo estaba justamente la economía entrando en un ciclo, en un llano, cuando llega 2019 y luego se le suma lo de 2020. Pues ahí está la explicación. Sí, vamos a despedirnos de, pues, el auditorio que nos acompaña a través del 88.1 y nos vemos el día de mañana. Vamos a continuar con la entrevista con el secretario de Hacienda en el canal 8 de Televisión y a través de la octava, el canal de YouTube. Volvemos enseguida. Son las 7 de la noche con 2 minutos. Ya está empezando la conferencia de prensa de las autoridades de salud allá en el Palacio Nacional para actualizar la situación de los contagios y lamentablemente también de las defunciones como consecuencia de COVID-19. Y nosotros, como es costumbre en este espacio informativo, le vamos a dar a conocer el resumen preciso de esta evolución del Estado que guarda esta pandemia en el caso de México. Y Alejandro, pues, vamos a continuar con esta entrevista con el secretario de Hacienda. Sí, pues, vamos a esta última parte de la entrevista, la conversación que tuvimos el viernes pasado con el secretario de Hacienda. Antes, si me lo permites, Álvaro, quisiera comentar muy rápidamente sobre una información que está saliendo de última hora. Dice que la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA de Estados Unidos, está alertando de un gel desinfectante de manos fabricado en México que contiene grandes cantidades de metanol o alcohol metílico. Eso es lo que está diciendo. Dice que las marcas incluyen las siguientes para que usted tenga también precaución. Esto se está alertando en Estados Unidos. Se llama All Clean Hand Sanitizer, Clean Care No Germs Advanced Hand Sanitizer, The Good Health Antibacterial, así están los nombres en inglés, y Clean Care No Germs Advanced Hand Sanitizer. Son al menos cinco marcas hechas en México, gel hecho en México, que Estados Unidos está advirtiendo que hacen daño y los van a retirar. Bueno, ya regresando con la entrevista, Álvaro, pues vienen cosas muy interesantes. Por ejemplo, la parte en donde le preguntamos. Yo le lanzo una pregunta primero sobre el tema y luego tú la terminas remachando sobre el mismo asunto. Si los empresarios entienden el lema de López Obrador desde 2006, que es por el bien de todos, primero los pobres, y el secretario lo responde. Vamos a escucharlo en esta última parte de la entrevista con Arturo Herrera. El secretario, un secretario de Hacienda, pues trabaja para que la actividad económica de un país se acelere, crezca, pero no siempre la preocupación fundamental es para que haya desarrollo, para que haya bienestar. ¿A usted cómo le gustaría ser recordado por ser un secretario de Hacienda que tienda al crecimiento económico o que fundamentalmente piense en el bienestar, particularmente de los más pobres de este país, que son más de la mitad de la población? No, es que estas cosas no pueden estar peleadas, y de hecho esa ha sido una parte en mi formación, fue parte de las lecciones académicas más en riqueza de obras que yo recibí. Hubo un gran debate que sigue siendo actual, pero que empezó por razones distintas hacia principios de los 90, donde se pensaba si había una disyuntiva entre crecimiento y desigualdad, y se pensaba que si uno quería sociedades más equitativas, lo que tenía que buscar era distribuir mejor, pero eso tal vez generaba desincentivos a la inversión y entonces iba a tener tasas de crecimiento menores. Ese debate que inició entonces probó que muchos de los países que habían crecido más eran países más equitativos, y entonces empezaron a introducir elementos en la discusión que habían estado ausentes. Por ejemplo, las sociedades que son más igualitarias tienen una formación, permítanme utilizar el término económico, del capital humano mejor, es decir, la gente se educa mejor, la gente mejor educada es más productiva, pero para que una gente sea productiva no solamente tiene que ser educada, tiene que haber sido bien alimentada especialmente. Entonces, ese discurso me parece que se ha ido modificando. Ahora, hay algunos temas de crecimiento que son de muy largo plazo, hay algunos que son relativamente de impacto de corto y de mediano plazo. Si nosotros decidimos construir un puente, pues se genera empleo en el momento en que construimos el puente, pero se genera mayor actividad económica cuando los vehículos empiezan a transitar por el puente. Pero, por ejemplo, cuando mejora de manera sustancial la educación primaria, eso se va a notar cuando ese niño que hoy tiene seis años se incorpore al mercado laboral cuando tenga 22, se va a notar muchos años después. Entonces, las funciones que tiene un secretario de Hacienda con miras a la equidad y al crecimiento en realidad se mueven sobre un rango muy amplio. Asegurarnos que las finanzas públicas están en la dirección correcta y después de los episodios que pasamos en los 80, en el 95, queda claro que si queremos hablar de otras cosas tenemos que tener finanzas públicas sanas, tener un sector financiero que está sano, no queremos que nos vuelva a pasar lo del 95, pero que además está desarrollando a tasas suficientemente altas para que pueda prestar a los diversos sectores de la economía. Hay dos sectores que proveen insumos a todo el resto de los sectores de la economía. Cualquier actividad productiva en general necesita electricidad y necesita un sector financiero para que le provee un crédito y que pueda crecer. Esta última parte es una función central de nosotros. Pero hay dos más que son muy importantes. Nosotros recaudamos y tenemos que asegurar que recaudamos en una forma justa, que no cree desajustes innecesarios en la estructura económica, pero también que provea de recursos suficientes, porque detrás de la recaudación está la inversión, está el gasto en educación, etc. Y finalmente también somos los responsables de la asignación del presupuesto. Entonces todo lo que tiene que ver tanto con crecimiento como por ejemplo con cuestiones de equidad se traduce a través del presupuesto. ¿Hay sensibilidad en el empresario mexicano para el, si tiene que ir bien, para frasear lo de López Obrador, si tiene que irle bien a todos, pues primero los pobres? ¿Hay una sensibilidad? No, yo creo que sí. Yo, como decía, estaba bien notando una tendencia global, no nada más en México. En algunos de los liderazgos del sector empresarial son clarísimos. En Antonio del Valle, en Carlos Salazar, son claramente empresarios que tienen una preocupación de lo que le está pasando al prójimo. Y además convencidos de que incluso para el desarrollo de la inversión privada se necesita una sociedad estable. Pero no nada más por eso, yo creo que hay una preocupación legítima de lo que le está pasando al otro. Pero creo que esto que ya era una tendencia se ha visto acentuado a partir de lo que estamos viendo ahora. El COVID no distingue entre clases, distingue entre edades. Y la respuesta requiere un mínimo de solidaridad social. Es decir, para que el prójimo no se contagie, yo tengo que ser cuidadoso. Lo que todo mundo dice, que la mascarilla no me protege a mí, está protegiendo al otro. Y esto es una actitud de responsabilidad con el otro que yo creo que la teníamos los mexicanos, pero esto lo ha hecho más patente, ha generado una especie de preocupación por lo colectivo y que yo creo que vamos a tener que construir en ello. El COVID trajo cosas muy, muy malas, pero nos va a dejar algunas pequeñas cosas positivas que tenemos que ser lo suficientemente inteligente para aprovecharlas. Y por último, yo le preguntaría, usted como secretario de Hacienda, la expresión, por el bien de todos, primero los pobres, la asume radicalmente? No, no, eso es importantísimo. Mira, uno, y yo incluso trabajé para un organismo financiero internacional, cuando uno trabajé para el Banco Mundial, ahí hay una división claramente de los países en tres categorías. Lo que se llaman las economías avanzadas, en un extremo. Los países muy pobres, que son fundamentalmente los del África subsahariana, no la del África Mediterránea, la del África subsahariana, más algunos países del sudeste asiático, y algún otro país que está fuera de eso como Haití. Haití es un país muy pobre. Y luego están las llamadas economías de ingresos mediosos. Y nosotros somos una economía de ingreso medio alto. Es decir, dentro de los países en desarrollo, somos una de las economías más avanzadas. Aún siendo una de las economías más avanzadas, nosotros tenemos el 49% de la pobreza. Antes del COVID, medido por ingreso. Es un país donde, para todo propósito práctico, hoy uno de cada dos mexicanos vive en pobreza. Entonces, es algo que yo creo que tiene que ser no solamente una responsabilidad del gobierno, tiene que ser una responsabilidad colectiva. Es decir, por el bien de todos, primero los pobres. Sí. Secretario. Pues, queremos agradecerle. Muchas gracias. No, gracias. Ha sido una charla muy amena. Muchísimas gracias, secretario. Encantados.